Idilio ultraderechista dentro de su festival político. La Conferencia Política de Acción Conservadora, SIPAC, reunió a los ultras más populares del panorama mundial. En una cita, liderada por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en plena campaña electoral. Si el corrupto Joe Biden y sus matones ganan en 2024, lo peor está por llegar. Vuestra victoria será nuestra reivindicación definitiva. Vuestra libertad será nuestra recompensa definitiva. Y el éxito sin precedentes de los Estados Unidos de América será mi venganza definitiva y absoluta. Eso es lo que quiero. El éxito será nuestra venganza. Trump dijo que de haber sido presidente, Israel no hubiera sido atacado. Se burló de una supuesta demencia del presidente Biden y aprovechó la ocasión para saludar a sus discípulos, como Javier Milley. Tenemos personas de todo el mundo que están con nosotros en esta sala. Solo mencionaré algunos. El presidente de Argentina, que ha recibido mucha publicidad, es un gran caballero. Él es maga. Haz que Argentina vuelva a ser grande. El presidente del partido Vox en España, Santiago Abascal. Muchas gracias. El diputado federal de Brasil, Eduardo Bolsonaro. Feliz como un niño, se vio precisamente al presidente de Argentina, Javier Milley, que siguió en el escenario a Donald Trump. No dejen avanzar el socialismo. No avalen la regulación. No avalen la idea de los fallos de mercado. No permitan el avance de la agenda asesina. Y no se dejen llevar por los cantos de sirena de la justicia social. Un cierre el sábado, después de varias jornadas de populismo conservador, en las que también participó Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, en lo más parecido a una internacional, en este caso, ultraderechista. ¡Gracias!